Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video, yo soy Andrea y ahora traigo este look en este nuevo fondo. Es que ahora estoy en un lugar muy especial, estoy en Anapa Boutique Beauty and Spa. Por si quieren seguirlos en sus redes sociales, aquí lo voy a poner en la pantalla. Por favor, Andrea, en edición, ponlo. Su página de Facebook y su página de Instagram. Estoy aquí con la dueña Alejandra, di hola de nuevo. Hola. Y la tengo diciendo hola cada rato. Y bueno, se avecinen cosas muy interesantes en el futuro, pero por mientras vamos a concentrarnos en el look. Hice un delineado gráfico, qué sorpresa hay ahí, ¿verdad? Muy inspirado en el verano y bueno, espero les guste. No olviden darle like y suscribirse al canal y si quieren ver cómo hice todo eso, pues sigan viendo. Ok, vamos a empezar otro video y como pueden ver, creo que van a notar que es un set distinto. Estoy en otro lugar, que no es mi cuarto. Oh my God. Estoy ahorita en Anato Boutique Beauty and Spa. Y a ver, di hola, Ale. Nada más bien. Hola. La dueña está aquí conmigo mientras grabo un tutorial aquí. ¡Ay, qué emoción! Ok, sin más preámbulos, hay que empezar. Y ahora me siento más ciega porque no veo Viewfinder casi, pero espero que se esté viendo todo. Ok, ahora tengo pensado un look fresco más inspirado en el calorcito que ya se viene aquí en La Paz. Entonces, tengan en mente que yo soy muy... Me encantan los delineados gráficos, entonces ese look va a tener que ser un delineado gráfico. Entonces, voy a empezar con el rostro. No voy a utilizar casi sombra, entonces no voy a tener follow-up, puedo hacer mi base sin problemas. Voy a empezar con el de Pink Up Cosmetics Face Primer, primer para rostro, cero brillo. Si ustedes son de piel seca como yo, ese les va a gustar. ¿Por qué? Porque este sí es matificante. De hecho, aquí al reverso lo dice Face Primer Base Preparadora Matificante para Rostro. Sin embargo, tiene una textura muy gelatinosa, ¿se podría decir? Sí, es una textura ligera en gel, de hecho dice en la descripción. Y es hidratante al mismo tiempo que es matificante. Entonces, para mí, que yo soy de piel seca, pero al mismo tiempo tengo mi zona T, pues me funciona muy bien. Y si los acerco tantito, creo que ahí pueden ver que se ve como un... O sea, es un gel, no es como cualquier pre-base que he probado antes. Creo que aquí se puede ver más de cerca mi piel. Y si lo pueden ver, pueden ver que no está al 100. Es decir, tengo que mejorar mi skin care. Bueno, esa pre-base la utilicé en la zona T. Ahora va la pre-base de la L.A.G.E.L. Pro Prep High Definition Moisture Nourishing Face Primer. Una bill cremita, pues la compré y lo voy a utilizar. Y lo utilizo en las otras partes de mi rostro. Muy extensamente. Así. Un pelo. Se me mandaba cruzando la cara. Y atrás pueden ver productos que están disponibles. Algo distraídos con el fondo. Sí, son productos disponibles. ¡Compré, compré! Y por último me gusta agregar el de Skin Lab Incense Raisins Booster. Este es más en ciertos puntos, es decir, normalmente en mis mejillas. Agarro tantito en la punta de mis dedos. Y lo aplico en mis mejillas. Donde usualmente pongo el iluminador. Y ahora sí sigue la base. Estoy combinando la de Wet n' Wild Water Force Foundation en el tono de Nude Ivory. Y la de Lancome Teeth Miracle en el tono 02. La combino con mi dedo. Mis dedos están limpios. Y empiezo a poner puntitos por todo mi rostro. Y con mi esponja de lloroso. Jeje. Bueno, bonita y barata. Voy a empezar a difuminarla en mi rostro. En los últimos videos me he estado dando cuenta que los tapo mucho sin que ver con los espejos que uso. Hago prácticamente esto. Así que perdón. Voy a intentar no hacerlo tanto. Pero es que se me va la onda. Aún no está tan concentrada en lo que está haciendo. Que hago esto. Y por los siguientes pasos, este tutorial va a ser como muy básico. Lo que siempre hago. Los correctores J-Cat, Stature, Water Seal, Sear So Much Concealer. Abajo de mis ojos. Y para mis imperfecciones, que ahorita sí traigo un montón, el de LA Girl Pro Conceal en el tono Light Ivory. Y por mientras dejo asentar ese corrector ligeramente en mi rostro sin difuminar, voy a hacer mis cejas con la del producto de LA Girl Pro Conceal en el tono Soft Black. Como siempre, nunca tengo tips en esa parte porque yo no sé darle forma a mis cejas, yo sigo la forma que mis cejas tienen. Y voy a asentar ligeramente lo que hice con el Letting Up Brow Mascara. Ya no recuerdo el tono y si se fijan el empaque se lo dice Brow Mascara. Tenía un plastiquito que lo envolvía y lo protegía. Sin embargo, pues lo tiré y ya no tengo esa información, así que lo siento. Normalmente doy unos cuantos, se podría decir brochazos con esto, o tantito peino mis cejas. Normalmente encuentro que este producto es un poco espeso, entonces nada más hago tantito y luego con el spool voy peinando o aplicando mejor ese producto. Quedaron bien, quedaron simétricas, sí parecen hermanas, primas mínimo. Y ahora sí a difuminar ese corrector que soltó a mi cara. Humedecito un poquito más mi esponja, porque ya lo había humedecido en casa antes de venir. De embargo, siento que se secó de alguna manera muy rápido. Y estaba atendiendo un poquitín en difuminar esos productos. De embargo, ya está trabajando de maravilla. Y ahora me voy a pasar a hacer mis mejillas con los productos en crema que he estado tomando últimamente. Que últimamente compré muchos tonos de L'Aidio Broad Conceal. Y estoy utilizando Foam y Beautiful Beautiful Bronze para el contour. Este fue el tono Beautiful Bronze, ahora vamos con Foam. Creo que apliqué aquí de más tops. Tengo miedo por este lado. Me ayuda. Me voy a ir con esta brocha de Beauty Creations. Estoy asegurándome que está limpia. Lave todas mis brochas antes de venir, entonces se supone que están limpias. Como lo tenía. Apliqué mucho. Que no acunda el pánico. Ahorita pasamos con la esponja. ¿Cómo lo estarán viendo en cámara? Creo que en cámara se ve mejor. Normalmente en cámara se ve mejor cuando se aplican más productos. En cambio, en la vida real a veces no se ve tan bien eso. Porque se puede ver la capa de los productos que te pusiste. Es decir, mucho. Pero mientras se vea bien en cámara, todo está bien. Y por favor, he estado disfrutando mucho de esta de Coast Makeup Italia Creamy Blush. En el tono N04. Y ahora es momento de asentar todo eso con polvo, polvo traslúcido. Sobre todo en mi zona de la ojera. Y ahí tengo muchos arruguitos. Creo que apliqué de más. Y aplico muy poco producto en Bisonate. Ahora es momento de asentar todo lo que hice en mis mejillas con productos en crema con los correspondientes polvos. Y para empezar con el contorno de la paleta Bisú, de contornos, ya... Se me estaba cayendo la brocha y cayó justo adentro de la paleta de Urban Decay Stone Vibes Palette. Y cayó justamente en la tonalidad, ojo que es la tonalidad azul. Ahí la estoy viendo. A lo mejor queda un poco de brillo en mi contorno, pero fue por torpe. Sigue el rubor, que va a ser el de Wet n' Wild Color Icon en el tono Keep It Peachy. Manténlo duraznito. Y como les he dicho en otras ocasiones, los tonos duraznitos son los que más me gustan. Aunque el rubor en crema fue un poco más rosadito, pero me gusta más duraznito. Y por último iluminador, quiero ir con el de Revlon por Wonder Woman, de Wonder Woman Face and Eye Palette. Y el tono Compassion, que ya me lo estoy acabando. Y de hecho combiné ambos en mi brocha y en mi mano. Y antes, debo decir que los tonos duraznitos no eran lo mío, my cup of tea. Y últimamente, me agradan. ¿Ven el brillo? ¿Lo ven? ¿Es visible? Y ahora los acerqué un poquito más a mi cara, porque vamos a pasar a los ojos. Es el Smashbox 24 Hour Finish Shallow Primer. Y ahorita traigo varias paletas por escoger. No me he decidido, traje varias opciones. Sin embargo, ya tengo muy en mente qué quiero hacer. Lo vi inspirado de hecho en la chica en TikTok. Creo que mi look anterior también fue inspirado en ella. Sin embargo, lo voy a hacer a mi manera. As usual. Marta Lin. Creo que lo estoy pronunciando bien, pero va a ser inspirado en eso. Obviamente no lo voy a hacer exactamente igual. Sin embargo, me gustó la simplicidad del delineado gráfico. Lo fresco que se sentía y el cómo utilizó la tonalidad amarillo. Entonces, esa es mi idea y aquí vamos. ¿Está grabando? Uy, sí, ya está grabando. I'm sorry. Y ya apliqué primer en mis párpados. Sin embargo, me estaba acordando que en el video yo también recomiendo poner primer en esta parte, porque aquí también se pone, es parte del look. Y algo que hasta ahorita no había pensado es que este look no es friendly con aquellos que son los cuatro ojos. Es decir, los que usamos lentes. ¿Por qué? Porque al momento de ponerme los lentes, no se va a ver. Lo va a tapar completamente. Ok, primero me voy a ir con eso de Lips Jumple, solo por el hecho que no la he probado y tengo ganas de probarla. Me voy a ir con una brocha para difuminar grande. Vamos a ver qué tal. Clean color. Estoy agarrando. ¿Por qué sale bien manchado, bien oscuro? Lo agarré de ahí del panel y salió más oscuro. De hecho, se ve como si trajera verde. Ok, creo que me voy a ir mejor con el de Mariciclet. A ver qué tal. Eso es un look que obviamente va a atrapar miradas. Con todo y cubrebocas. Por el hecho, te van a decir, ¿qué pedo? Mi tipo de look favorito. Siento que aquí quedó oscuro. Por eso se me hace que la sombra en el panel del amarillo de esa paleta de Lips Jumple. Se me hace que tenía un poco de follow-up de la sombra de arriba, que es justamente el verde bosque que utilicé en el look donde probé cosas de coral negro. Con la misma brocha voy a agarrar Maddy Girl, que es un beige con un ligero tono rosado. Y voy a difuminar los bordes de ese amarillo. Solo para que sean muy simples, es decir, ver el difuminado muy suave. Y ahora la parte de mi piel. ¡Los delineados! Ella lo hace muy monocromático en el amarillo, pero yo traje varias opciones. Obviamente voy a incluir amarillos en el marco. Quiero añadir toques de otros colores porque así soy yo. Entonces vamos a empezar con el de Naturone en la tonalidad amarillo-glate. Vamos a empezar con el solecito en medio de las cejas, básicamente. En medio de los ojos, en la nariz. Algo que sí diré de esos delineadores de Naturone son un poco difíciles de maniobrar porque tienen una vallita muy larga. Entonces estoy desde muy lejos tratando de atinarle. A veces el pulso sí me falla. Sin embargo, las fórmulas son muy buenas. Y ahora sí yéndonos a la parte más atrevida de este delineado. La parte de los lados. Estaba debatiendo si hacerlo igual o similar a la chica o hacerlo con curvas. Como se veía mejor. Básicamente una C rodeando tu ojo por la parte externa. Me gusta esa forma. Si se fijan, ya que se va acercando más al centro del ojo o más al solecito, por así decirlo. Estoy haciendo las líneas más delgaditas y las estoy curviando ligeramente. Vamos a hacer lo mismo intentando que sea lo más simétrico posible. Así llevamos la forma hasta el momento. Me agrada mucho. Terminé perdiendo algunos detalles. Pero siento que así queda mejor. Y ahora aquí otro color metemos. Bueno, en cuanto a los piquitos, no fue nada difícil. No, o sea, también ayuda que tengas un buen pulso, obviamente. Pero como son trazos de solo posicionar, aplazar ligeramente y ya seguirle, como que no fue nada difícil. Entonces, eso sí es beginner friendly, se podría decir. Ahora, obviamente, quiero combinar algún azul ahí. Por si no me conocen, hola, soy Andrea y tengo una obsesión por el color azul. Entonces, sí, tengo muchas ganas de añadir alguno de estos dos tonos que tengo, Naturone. Aqualate o azul late. Traje otros colores, pero ninguno me llamó la atención. Como estos dos. Me voy a ir primero con aqualate a ver qué tal. Estoy creando como un tipo patrón de ondas con este delineador a ver qué tal se ve. Agregué un poco del aqualate alrededor del sol. Se fijan arriba y abajo. Y me gustan los detalles. Siento que parece el sol y esas ondas pareciera que es el mar. Ahora, vamos con el azul late y voy a seguir esas ondas que hice con el delineador anterior. Y ya teniendo estos dos colores, se me antoja agregar un poco del tono blanco. ¡Ay, también traje otro azul! ¡Azul neón! ¿Lo agrego? ¿Quedaría? Que no lo sé. Y ahora sí, el otro delineador que traía en la mano es el blanco mate. Que de hecho es de los delineadores que más uso, pero sobre todo por los looks artísticos. Me gustan esos toques de azul. Otro paso que dijo la chica en su TikTok, muy resumido, es que añadí una tonalidad para iluminarle el lagrimal. Si pensaban en esta paleta de lips jungle, a lo mejor podría usar esa tonalidad. Vamos a ver qué tal lo voy a hacer con mi mickey. Y lo difumino ligeramente hacia mi párpado. Y de hecho, me estaba dando cuenta, me faltó añadir de ese amarillo mate en la línea de las pestañas inferior. Voy a hacer eso. Pero ahora me voy a ir con la blanca para difuminar un poquito más pequeña para que quepa bien en esa área. Y así tenemos el look a este momento. Me voy a ir fuera de cámara como siempre para agregar rímel y pestañas justicias. Las que quiero utilizar son las de Femme Couture que compré en Sally, el estilo 305. Ahí está. Este estilo. Son un poco más mi estilo personal, es decir, no son tan dramáticas, no son mochonas, se podría decir. Son un poco más naturalitas y solo añaden un poco más de, ¿cómo se podría decir? Que se vean un poquito más tupidas sus pestañas naturales. Así que voy a hacer eso fuera de cámara y ahorita volvemos. Entonces, ya me las puse, ya las traigo puestas. Me estoy viendo con la necesidad de ocultar la banda. Como son las pestañas, pues sí se las puedes usar varias veces si las cuidas. Es la segunda usada, siento que la banda sí es muy visible, sobre todo en el ojo izquierdo. Entonces, voy a ocultarla utilizando el lineador negro de Pink Up. Liquid Eyeliner Long Lasting Ultra Intense. Se supone que es de larga duración. Ya tiré en la cajita, pero me acuerdo que en la cajita prometí hace 16 horas. Entonces, me ha gustado mucho. Entonces, vamos a ocultarla, a ver si pueden ver. ¿Ven? Siento que hay un espacio que se ve entre mis pestañas naturales y las postizas. Pero de lo lejos no se ve, ¿verdad? Ok, el look de ojos sé que no es para cualquiera. Es para los valientes, pero a mí me encantó. Pero, como siempre, yo siempre voy a la calle con estos looks muy locos y la gente se me queda viendo con cara de vueltas. Pero bueno, ya casi estamos terminando. Siguen los labios, que tengo varias opciones, pero tengo que bucearlas. Entonces, ahorita vuelvo. Últimamente estoy muy obsesionada y me encanta esta tonalidad de Maybelline. Es de esa línea que se supone que le queda a cualquiera. Es decir, tonos universales que, sin importar tu tonalidad de piel, te debe quedar. Esta tonalidad se llama Spice For Me. Es un labial humectante para aquellos que sufren de labios secos como yo. Y bueno, ese es el look terminado. ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo usarían? ¿Me gustaría saber? Me gustaría ver si lo llegan a replicar. Ya me ha pasado que me mandan fotos cuando replican mis looks y me emociono muchísimo. Entonces, si lo llegan a replicar, me gustaría saber. Y bueno, espero les haya gustado el look. No olviden darle like y suscribirse al canal. Y si les interesa saber más sobre esta tienda y sobre este proyectito que estamos haciendo, Ale y yo, di hola. Hola nuevamente. Pues van a tener que esperar porque más adelante van a salir más cositas. Pero, ¡nos vemos!